Bienvenidos al canal de losequinos.com tienda personalizada de ventas de caballos de Héctor Díaz nos encontramos en la localidad de La Prida, provincia de Buenos Aires con este caballo alazán, macho castrado calzado de 4, de unos 5 años, 5 años y medio aproximadamente es un caballito mestizo, tiene padre cuarto de milla y madre criolla pesada, de trabajo, no son criollos con papeles, sino que son caballitos pesados con un padrillo cuarto de milla un animal que tiene unos 2 años de doma, ha domado a campo es un caballo que trabaja liviano en la boca, tiene buenos movimientos un animal que está con muy buena condición corporal son caballos que se utilizan para trabajar en el campo, para hacer tareas rurales un caballo de unos 480 kilos, 500 kilos buen físico, muy buen físico son animales que no están acostumbrados a hacer estos trabajos en rodondilla por eso a veces les cuesta acomodar el cuerpo se hacen estos trabajos para que puedan ver los movimientos del animal el temperamento, caballo manso que se relaja enseguida después de trabajarse ahora están pesados los caballos, por eso por ahí se agitan un poquito caballo que para bien, mete las patas está bastante patinoso el terreno porque ha llovido 40 milímetros y está con bastante pasto arriba, así que está patinoso son caballitos pronto, si se los busca este es un caballito relajado también cuando se lo maneja relajado, es un animal que que es de muy buen temperamento, es más, si se lo maneja relajado es un caballo que hay que andar empujándolo, animándolo un poquito porque es muy manso pero si se lo enrienda un poquito, ya es un caballo más despierto con otros movimientos, tiene buen temperamento, no es un caballo loco como pueden ver, no es un caballo saltarín que anda con la cabeza desprolija sino un caballo ordenadito, con buenos movimientos de muy buena presencia, muy lindo el animal está muy bien de condición corporal son caballos que por ahí a campo no se los no se los erra bueno ahora le vamos a mostrar a los dientes y la lengua para que puedan ver si muchas veces no es que el animal sea arisco sino que no se usa agarrarle la lengua todos los días pero como pueden ver, colmillo, los dientes, los extremos están ahí y la lengua está sana no está cortada ahí está ahí está ahí le vamos a poner un frenadito coscojero animales tan lomados de trabajo caballo de muy buena conformación buen físico todavía va a desarrollar un poco más el físico manso para la embocadura caballos que son manso para emprolijar, para cruzar, para arranillar manso para pegar las orejas son animales domados a campo para trabajo para gente que tenga conocimiento no es para gente que se esté iniciando, para principiantes pero si son caballos machos caballo alazán calzado de 4 con un lunar blanco ahí en la grupa del lado del lazo un animal muy lindo para gente que esté buscando algún caballito para desfile también para algún campo para trabajar en la hacienda son caballos que tienen unos dos años de doma seguramente si puede aprender todavía cosas si no es un caballito hecho ya y para que vean los aplomos como está no tiene cicatrices un animal que está sanito de buena conformación correcto de aplomo caballito que viene cruza el padre era cuarto de milla como pueden ver tiene buenos cuartos el animal tiene buena conformación un animal que es sencilla con la rienda en el suelo siempre hay que tener cuidado con estas cosas y acá el hombre lo conoce el caballo ha sido tomado por el señor y sabe con qué caballo está trabajando por eso pero para la gente que no sabe siempre es conveniente que el caballo tenga la rienda de arriba para que no se pise la rienda no se tropee la boca para la gente que no sabe también cómo se coloca el recado van a una posición puntual no muy cerca no muy adelante ni muy atrás no muy adelante para que no se lesione ahí en la zona de la axila no se sobaquee lo movemos un poquito por si quedó algo pellicando alguna incomodidad que tenga el animal lo va a manifestar antes de montarlo y de ahí de esa forma evitamos los inconvenientes vuelve muy mansito un caballo de buena monta si se lo tiene un poquito la rienda no te permite montar bien si se lo monta rienda suelta el caballo por ahí va a caminar un poquito pero no es algo que no se pueda dejar si el animal ya está relajado después del trabajo que se le hizo para la gente que por ahí le cuesta montar es un animal que se le pueden colgar se le pueden rozar el anca de un caballo que es manso si que obviamente como dijimos si se lo tiene un poquito en la rienda el animal se queda parado en este caso el hombre lo monta con la rienda de adentro un poquito más corta para que caminen redondo y de esa forma te permite montar también muchas veces más fácil el animal se entrega con la documentación sanitaria correspondiente se hacen fletes compartidos a todo el país el flete corre a cargo del comprador si necesitan fleteros se les puede recomendar los fleteros conocidos de la página pero el flete se hace cargo el comprador de los animales se pueden venir a probar se encuentran en la localidad de la prida provincia de buenos aires es un animal muy lindo de muy buen físico muy recomendable mi nombre es Héctor Díaz médico veterinario de los animales de los animales de los animales que laienda es muy difícil y es muy difícil pero örung